Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Wendy Guevara se ha convertido en una celebridad gracias a su participación en el Dialety Show La Casa de los Famosos México. Sin embargo, se ha reportado que su gira resulta y resalta que este jueves, 14 de septiembre en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, tiene una baja venta de boletos. El espectáculo es promovido con una canción que lleva el mismo nombre resulta y resalta. Además, contará con la presencia de uno de ex integrante Emilio El Halcón, Kimberly La Más Preciosa, Paula Suárez, Trixie Star y el actor de contenido íntimo Paul Prince. En un en vivo que realizó Wendy Guevara en sus redes sociales, respondió a los comentarios sobre la baja venta de boletos. Lo importante es sacar el show, y lo más importante es que tengo muchas fechas, shows. Tenemos más de 35 fechas en toda la República, mexicana, y lo mejor de todo es que si no se llena a mí ya me pagaron, afirmó, al momento de soltar una carcajada. Con una voz de fondo se escucha la frase, ¿y qué tiene? y la repite la perdida, quien se encuentra acompañada de unas amigas. Incluso en ese mismo en vivo le pidió a su mi amiga Rosa que no se le acerque a Nicola Porchela, ya que ella dice, la neta yo doy todo por Nicola, a lo que Wendy le contestó, ay sí, Nicola te irá a hacer caso, pobre perra. Por otro lado, ¿cuál es el costo de los boletos? Pues la variedad de precios se adapta a diferentes presupuestos, comenzando desde poco más de 400 pesos para las ubicaciones más accesibles. Aunque sí son fanáticos de la ganadora de la Casa de los Famosos México, y desean estar en primera fila, el costo alcanza los 1.880 pesos. Esta amplia gama de precios garantiza que haya opciones para todos los amantes del espectáculo de Wendy Guevara, sin importar su presupuesto, brindando la oportunidad de disfrutar con sus amigas Kimberly, la más preciosa, y Paola Suárez en el escenario del Teatro Metropolitan. ¿Pero tú qué opinas? ¿Será que la fama le duró poco a Wendy Guevara? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video, y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.